Hacemos un alto en esta información, nos trasladamos al Estado Sucre con el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Bien, vemos al Presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el Estado Sucre, manejando el autobús de gestión, segunda fase del gobierno de eficiencia en la calle, en ese estado, en la capital del Estado Sucre, en Cumaná, donde va a realizar la inauguración del bus Cumaná, un sistema superficial para beneficiar al pueblo cumanés. Entonces, retomamos un poco de lo que ha sido esta jornada del Presidente de la República, cuando son las 9.48 minutos de la noche, hace pocos minutos estuvo en el aeropuerto Antonio José de Sucre, recibiendo dos nuevas aeronaves, Embraer 190, como parte de las 20 que ha adquirido la República Bolivariana de Venezuela, con la República del Brasil, un convenio para fortalecer la flota de aviones de la aerolínea Conviasa. Reiteramos que esta aerolínea fue recuperada por el Comandante Invicto, Hugo Rafael Chávez Frías, y que como parte de la continuidad del legado del Comandante Invicto, Nicolás Maduro, el primer Presidente Obrero y Chavista de la Nación, está dando respuesta a estos compromisos que en un principio adquirió el Comandante Invicto y que luego se ratificaron en la primera fase del gobierno de eficiencia en la calle. Hoy se está dando respuesta a esta petición, tanto del pueblo venezolano como del mismo Presidente Nicolás Maduro, para fortalecer el beneficio, el sistema social para todo el pueblo sucrense. Desde el aeropuerto Antonio José de Sucre, él manifestó que iba a inaugurar la línea Bus Cumaná, que tendrá 52 unidades de transporte y cubrirán 5 rutas en Cumaná, Estado Sucre. A través de estas vías se movilizarán 83.200 pasajeros al día. La empresa operadora será Bus Cumaná, la cual estará adscrita a la Gobernación o a la Alcaldía, y el servicio que generará son 99 fuentes de empleo, se ofrecerá de lunes a sábado de 6 y 30 de la mañana a 8 de la noche. Con la puesta en marcha de este sistema, se beneficiarán aproximadamente 250.000 habitantes de la capital del Estado Sucre. Las rutas que serán habilitadas son el muelle Avenida Cristóbal Colón, el Peñón, el muelle Cantarana, el muelle Zona Industrial El Peñón, el muelle Brasil, Bermúdez Gran Mariscal, Caiguirre. Bueno, parte de las rutas que va a tener este Bus Cumaná y que movilizarán a 83.200 pasajeros al día. Se está inaugurando el día de hoy una jornada muy extensa, compromisos, que mencionó el presidente de la República, Nicolás Maduro, y lo vemos en las pantallas de venezolana de televisión, ese contacto directo con el pueblo venezolano, recibiendo peticiones desde el pueblo cumanés, que está percibiendo este recorrido que hace en horas de la noche. Bien lo comentaba con el gobernador de esa entidad, Luis Acuña, va a la Plaza Bolívar, donde va a sostener un encuentro con el Poder Popular, con el pueblo de Cumaná, para ofrecer detalles de lo que será su gestión de esta segunda fase del gobierno de eficiencia en la calle, en Cumaná, Estado Sucre. También, desde el aeropuerto Antonio José de Sucre, mencionó y nombró una comisión especial para conmemorar los 500 años de la ciudad de Cumaná. Recordamos que el día de hoy se están cumpliendo 498 años de la ciudad de Cumaná. Se tiene previsto que para los próximos dos años, cuando se cumplan los 500 años de esta ciudad, se realicen diferentes actividades. En este periodo se va a transformar la ciudad de Cumaná, así lo dijo Nicolás Maduro, una ciudad brillante, limpia, atractiva para el turismo, atractiva no sólo para los turistas, sino también para el mismo pueblo cumanés, el pueblo que pertenece a la capital del Estado Sucre. Parte de las informaciones que dio a conocer el presidente de la República, Nicolás Maduro, también mencionó que en horas de la noche se va a inaugurar la autopista Santa Fe-Yaguarapal. Esto con los compromisos del gobierno de eficiencia en la calle. Y él lo mencionaba, en esta primera etapa que se realizó hace pocos meses, como parte de su gestión y fue bandera durante su campaña electoral y que logró esa victoria del mes de abril, él mencionó que se iba a recorrer Estado por Estado, se iba a recorrer todo el territorio nacional. Recordamos que el mismo presidente Nicolás Maduro fue chofer de autobús del Metro de Caracas durante seis años. Él mencionó que eso es un orgullo para él ser el obrero, el primer presidente obrero y chavista de esta nación. Obrero que conoce las necesidades del pueblo venezolano porque viene precisamente desde los puntos más destacados del pueblo venezolano, del pueblo popular, del pueblo más necesitado. Hasta ahora tenemos a nuestro compañero Jesús Manzanares desde Cumanada, Estado Sucre, que nos tiene los detalles de esta jornada que realiza el presidente de la República, Nicolás Maduro. Adelante, Jesús, te escuchamos. Así es, amigos de Venezolana de Televisión, nosotros hacemos este contacto desde la Plaza Bolívar de Cumaná, donde está haciendo acto de presencia el presidente Nicolás Maduro. Como ustedes pueden ver en las imágenes, una gran algarabía aquí de todo el pueblo de Cumaná que se ha acercado justamente a recibir al jefe de Estado venezolano cuando se cumplen 498 años de la fundación de la llamada primogénita del continente americano, Cumaná, la cuna del mariscal de Ayacucho, héroe de Pichincha y de Ayacucho que le dieron la libertad a Ecuador y al Perú de el yugo español. También cuna de importantes poetas de Venezuela, cuna de Andrés Eloy Blanco, de quien muchas veces inspiró el comandante supremo de la revolución bolivariana y de otros tantos poetas de nuestra patria, una gran algarabía. Ya el presidente hizo una serie de anuncios en el aeropuerto designando una comisión especial justamente para conmemorar en el año 2015 los 500 años de Cumaná. Allí lo vemos bajándose del autobús procedente del aeropuerto Antonio José de Sucre hasta la plaza Bolívar de Cumaná. Me acompaña el corresponsal de Gran Trayectoria aquí en Cumaná, Jorge Luis López, para que nos ve tus impresiones. Este es el día histórico cuando se conmemoran 498 años, Jorge Luis. Sí, Jesús, gracias. Buenas noches a todo el país. En efecto, estamos observando en estos momentos en la pantalla del sistema bolivariano de comunicación e información al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien acompañado del gobernador de la entidad, Luis Acuña, y de David Velásquez, así como también de la comitiva oficial que está acompañándolo, está en estos momentos saludando a un grupo de artesanas y artesanos que se encuentran ubicados en unos módulos que se dispusieron a los efectos de que cada uno de estos hombres y mujeres del estado Sucre de Cumaná puedan exponer sus trabajos que vienen realizando como actividades productivas, específicamente en el área del procesamiento de pescado, así como también las tabacaleras, mujeres que día a día, con su esfuerzo, con su trabajo, vienen realizando labores dignificadoras. Allí vemos al presidente Nicolás Maduro saludando a las personas, a los artesanos, al pueblo cumanés, que se ha dado cita acá en la Plaza Bolívar de Cumaná para testimoniar su afecto, para testimoniar su gratitud por todos los trabajos, por toda la gestión de gobierno que ha venido realizando y que se inició desde la Revolución Bolivariana con el comandante supremo Hugo Chávez Frías. Allí podemos ver al presidente Nicolás Maduro saludando al pueblo, a todos los artesanos y artesanas que se encuentran ubicados con estos módulos que se han instalado en la Plaza Bolívar de Cumaná. Allí en estos momentos está verificando, observando a una procesadora de productos del mar, que como materia prima procesa el atún y que viene también disponiendo en estos momentos de una nómina de más de 16 padres de familia que laboran con ellos. Y allí está entregando también una serie de requerimientos al presidente Nicolás Maduro Moro a los efectos de que pudiera seguirse avanzando y ejecutando proyectos que tengan que ver con el desarrollo socioproductivo del Estado Sucre. El esfuerzo en conjunto de todos los sectores de la vida social, quienes de la mano, con las políticas que se vienen impulsando a nivel nacional, regional y municipal, pudieran contribuir al desarrollo económico del Estado Sucre y de la ciudad de Cumaná. Allí también pueden observar en sus pantallas a los grupos culturales, a los folcloristas, a todos los grupos quienes de alguna u otra manera han venido siendo visibilizados por las políticas culturales que ha venido impulsando el gobierno bolivariano y que han tenido presencia en cada uno de estos actos que se desarrollan a nivel nacional y que en estos momentos, a través de las pantallas del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, cada uno de los venezolanos puedan observar. Así es, Jorge Luis, un día histórico el día de hoy aquí en Cumaná, Estado Sucre, la cuna del gran mariscal de Ayacucho. Es importante destacar que fue el 12 de agosto del año pasado cuando recibieron un acto multitudinario por lo que solía realizar aquí en este importante ciudad del oriente venezolano. Anunció que Cumaná sería la capital de Venezuela cuando se cumplieran los 500 años de fundación de esta importante ciudad del oriente venezolano. Entre otras cosas, allí manifestó que se van a celebrar por todos los altos, con los jóvenes, con todos los sectores de la vida nacional, los sectores sociales, los afrodescendientes, los indígenas, los pescadores, todos los actores sociales que hacen vida en el Estado Sucre para conmemorar esta magna fecha que sin duda alguna va a engalanar a todos los cumaneses y a todas las cumanesas que hoy están dando una representación de lo que será próximamente la Cumaná de antaño que tiene varias décadas, varios años, incluso siglos celebrándose y es una representación cultural que entre otras cosas expresa las distintas vestimentas, las distintas formas de cultura justamente para nuestro país y por supuesto también para Cumaná. Vamos con Jorge Luis López de nuevo. Sí, gracias Jesús. Continuamos transmitiéndole desde acá, desde la Plaza Bolívar de la ciudad de Cumaná con la llegada del presidente Nicolás Maduro Moro quien viene a realizar pues este conversatorio con el pueblo sucrense que se ha encontrado acá en esta plaza. La música, la música, la música. La música, la música, la música. ¡Gracias! 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 En los actos con motivo de la celebración del 498 aniversario de la Fundación de Cumaná, la primogénita del continente americano hacia los 500 años de comunidad mestiza, ciudadano presidente, reciba el reconocimiento de esta tierra, cuyas raíces representadas por el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, en su lucha por la libertad de los pueblos nuestroamericanos, están sembradas más allá de nuestras fronteras. Bienvenido, ciudadano presidente, a esta tierra, donde el comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, estuvo destacado en el comienzo de su carrera militar. Bienvenido. De inmediato, imposición de la condecoración gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, en su primera clase, donde se declara a Nicolás Maduro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, como hijo ilustre de la ciudad de Cumaná, e imposición de la orden bicentenaria en su única clase. La imposición la realizarán Luis Acuña, gobernador del estado Sucre, acompañado de representantes de nuestros pueblos originarios sucrense, por el pueblo Guarao, Félix García, por el pueblo Chaima, Carmen Vargas, por los cariñas, Pastora Rojas. Lectura del decreto. República Bolivariana de Venezuela, gobernación del estado Sucre, Secretaría General de Gobierno, Cumaná, 26 de noviembre de 2013, años 203 de la independencia, 154 de la Federación. Resolución número 0601. Resuelto por disposición del ciudadano gobernador del estado Sucre, doctor Luis Augusto Acuña Cedeño, previo el voto favorable del Consejo de la Orden. Y llenos, como han sido los requisitos establecidos en el reglamento respectivo, se confieren las órdenes. Bicentenaria en su única clase. Y Antonio José de Sucre en su primera clase, al compatriota Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, luchador irreductible desde sus años juveniles en la trinchera sindical por la reivindicación del movimiento obrero venezolano, fundador del movimiento bolivariano Revolucionario 200, miembro esclarecido de la Asamblea Nacional Constituyente, diputado a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y expresidente de la misma. Compañero inseparable de las luchas y desvelos del comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, así como su asistente personal en la campaña electoral que decidiera el triunfo de la patria libre y soberana el año 98. Vicepresidente Ejecutivo de la Patria de Bolívar, representante esclarecido de nuestro pueblo en tanto canciller de la República Bolivariana de Venezuela, luchador por la unidad latinoamericana, la independencia, la soberanía y la redención de los pueblos nuestroamericanos, la que le sitúa en figura de dimensión histórica que bajo el estandarte del internacionalismo bolivariano permitirá reconocérsele como el canciller de la dignidad. Su extraordinario y comprometido que hacer revolucionario como hijo del comandante eterno le convierte en el primer presidente chavista y obrero de la patria de Bolívar y desde hoy para siempre hijo esclarecido del pueblo del gran mariscal Antonio José de Sucre. Comuníquese y publiquese. Por el Ejecutivo del Estado Sucre, el Secretario General de Gobierno, Doctor Abraham Toro. En las imágenes entonces el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibe la orden Antonio José de Sucre en su primera clase de parte del gobernador de la entidad, Luis Acuña, acompañado por supuesto de representantes de las diferencias que hacen vida aquí en el Estado Sucre, un ambiente tremendo justamente el que se percibe. El día de hoy el presidente, como ustedes pueden ver, está acompañado de la jefa de la Región Oriental, Maripili Hernández, después de rodar desde el aeropuerto hasta la Plaza Bolívar donde entonces va a hacer una serie de anuncios para todas las cumaneses y por supuesto también para todos los habitantes del Estado Sucre cuando se cumple. Le quitamos la palabra al protocolo para saludar al pueblo de Cumaná otra vez con nuestro abrazo, nuestro abrazo de amor, amor que es lo que sentimos por nuestro pueblo y cuando venimos a Cumaná el amor se pone caluroso, el amor se pone caluroso, camaradas, palandes, mucha gente conocida de tantos años de lucha, desde el año 75, 76, casi siendo niños, moviéndonos por toda esta tierra de nuestra Venezuela, pero aquí Oriente, ahí está el doble del con del Guacharo, le decíamos el con del Guacharo. Tantos camaradas aquí presentes. Ahora el con del Guacharo me demanda porque le conseguí un doble, mira. Un gran abrazo querido camarada Luis Acuña, compañero de lucha de tanto tiempo también, profesor constituyente, hombre de paciencia infinita, jamás se angustia, y cuando tiene angustia, le traslada sus angustias a uno y él se queda tranquilito, tranquilito pero seguro dicen por ahí, es una buena consinta, tranquilito pero seguro. Igualmente compañera Maripili, jefa de gobierno aquí del oriente del país, María del Pilar Hernández, de Andalucía para el mundo. Igual acabo de designar, como ustedes saben, al compañero David Velázquez, presidente de la comisión presidencial de los 500 años de Cumaná, camarada David Velázquez también, David Nieves Velázquez, recientemente murió su tío, gran camarada también compañero, honor y gloria a Nerio Velázquez, gran camarada y compañero de muchos años, por ahí está su madre, la abuela de David Velázquez, un saludo, un abrazo, por ahí está, saludo, vamos con Nerio y sus luchas siempre. Los pescadores andan por aquí también, pescadores a esta hora, porque están tan tarde despiertos. Bueno, me dicen que ustedes están desde las 10 de la mañana por aquí. Bueno, así es que es el espíritu revolucionario, son las 10 de la noche, cada quien está en su puesto de batalla. Así debe ser siempre, 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 siempre. Bueno, nosotros hemos venido con una gran motivación, porque en agosto del año pasado estuvo por acá nuestro comandante, si no me equivoco fue el 23 de agosto, ¿verdad Luis? 23 de agosto del año 2012. Y allí nuestro comandante, bueno, hizo un discurso muy bonito, porque él se fue hasta el 2015, se imaginó cómo iba a ser Comaná en el 2015, y nos dejó una orden, bueno, que se transforme en ese tipo de órdenes históricas que uno debe hacer cumplir como sea. Nos dejó la orden de conmemorar los 500 años de Comaná por todo lo alto, y de dejarle a Comaná el mejor de los regalos, para que Comaná en el 2015 esté, bueno, ya más allá del siglo XXI. Tenemos que construir la Comaná del siglo XXI. Yo quiero al compañero de ahí Velázquez, yo le acabo de dar esta responsabilidad, él no sabía nada, estuvo pensando, le consulté al gobernador Luis Acuña, varios nombres, estuvimos compartiendo nombres de distintos sectores de la sociedad del Estado Sucre, y algunos historiadores, ministros, para a nivel nacional, fortalecer esta comisión. Nos debe servir toda esta conmemoración de los 500 años para recordar la historia de nuestros abuelos aborígenes, para reconstruirla, para reconstruirla al pelo, al pelo, cómo vivían ellos aquí, dónde vivían, de qué vivían, cuál era su cosmovisión, cuáles eran sus valores, cuál era su tradición, su música, su artesanía, su forma de ser, porque en buena medida el pueblo de Oriente de hoy está marcado por el espíritu guerrero indomable de nuestros abuelos indios que estuvieron aquí, viviendo en felicidad y en paz, siglos, siglos y siglos, hasta que llegó el imperialismo europeo. De entonces, de hace 500 años, los imperios, al final, los imperios son los mismos, vienen a dominarnos, a esclavizarnos, a robarnos el trabajo, a robarnos las riquezas, a chuparse la sangre de los pueblos del sur. Así ha sido la historia en 500 años. Entonces, David Velázquez, presidente de la comisión, yo quisiera que nos colocáramos desde ya. Yo llamo a los historiadores, a todos, a las universidades, a la UDO, a la UNEFA, a la UVB, a todas las universidades, que hagan vida, académica, investigativa, aquí en el oriente del país, ya te lo voy a regalar, tranquila. Allá dice, Nicolás, regálame un abrazo, ya te lo voy a regalar. De a que arranquemos aquí, y empezamos a regalar abrazos entonces. Hacemos el minuto del abrazo, puede todo el mundo abrazarse. ¿Están de acuerdo? Bueno, esperen el minuto del abrazo, estoy de acuerdo. Entonces, debemos construir también. No, a esta hora, son las 10 y 20, todavía están los juegos de béisbol. Lo que sí les prometo, compañera del Cieloína, Rodríguez Gómez, que vamos a hacer un resumen bien completo de esta jornada de Cumaná, para pasarlo en cadena por Notipatria. Notipatria. Mañana en Notipatria. La vamos a pasar dos veces, pues. Y tenemos que reconstruir la historia. Toda la historia gloriosa que nos llevó a Sucre, al ejército de oriente, a la campaña de oriente. Porque toda esta fue una gran región desde donde surgió la libertad, aquí en el oriente del país, hace 200 años y un poco más. Y tenemos que reconstruir la historia para que nosotros nos apropiemos de la historia, de los valores de la historia. Y al lado de la historia, en dos años, compañero David Velázquez, Luis Acuña, Rafael Ramírez Carreño, que es el vicepresidente de la comisión, en dos años, como decía hoy una señora, no me acuerdo dónde fue que lo dijo, que la entrevistaron. Yo, esta expresión la tomo desde Mata Figueroa, el gobernador del estado Nueva Esparta. En dos años, cuando estemos aquí mismo, aquí mismo, en dos años, conmemorando los 500 años de Cumaná, Cumaná debe estar pepita, cacherosa, hermosa, y el pueblo unido y feliz. Bueno, David Velázquez, compañero, a mí un comentario orientador, de esta responsabilidad que te ha entregado el día de hoy, a los 498 años de Cumaná, David Velázquez, presidente de la comisión presidencial, 35 años, de la juventud bolivariana que se ha formado en revolución. David, adelante. Buenas noches, Comandada Presidente, un saludo a todo el pueblo, su creencia que nos está acompañando hoy. Efectivamente, esta es una enorme responsabilidad, un gran compromiso, que nos honra a todos los cumaneses y cumanesas, porque se trata de garantizar todo el esfuerzo de trabajo en materia de infraestructura, de servicios, de garantizar que nuestro municipio sea uno de los municipios seguros, y uno de los municipios que alcance la meta de declararse libre de la pobreza, en el corto plazo, en el plazo que hemos establecido en el año 2019. Muy buena meta. De acuerdo, de acuerdo con la meta. Eso amerita mucho trabajo, en la gran misión Vivienda Venezuela, en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en los planes de alimentación, educación, salud, de acuerdo con la meta. Esa es la meta. Ha dado en el clavo el compañero David Velázquez. Ustedes están de acuerdo, me van a ayudar a esa meta. Cumaná, 2015, territorio libre de pobreza. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacerlo pues. Continúa compañero. Eso implica un esfuerzo como el que usted mencionaba en el aeropuerto, de infraestructura, vialidad, alumbrado, servicios de aguas potables y servidas, el trabajo en la construcción de viviendas, el desarrollo del estado Sucre y del municipio Sucre como una zona económica especial. Hoy nos decía el camarada Rafael Ramírez en la plaza Ayacucho, que el municipio Sucre, el estado Sucre debe ser una potencia energética nacional y eso forma parte del esfuerzo de la generación de empleo productivo en materia de turismo, de comercio, de industria, de agricultura, de pesca, en todas las áreas potenciales de desarrollo con las que cuenta el municipio y que estamos seguros nosotros que nos van a garantizar alcanzar ese objetivo. Nosotros estamos seguros de que además de eso debe trabajarse articuladamente, como lo planteó siempre nuestro comandante presidente Chávez, en unidad plena de gobierno nacional, regional, municipal y el poder popular. La conformación de las comunas socialistas que es otra tarea nuestra aquí en el municipio Sucre, convertirnos en un municipio comunal, un municipio donde el poder popular juegue un papel estratégico en la construcción del socialismo. Muchas gracias camarada, David Velázquez, David ustedes saben, es uno de los muchachos que se formó en estos 14, 15 años de revolución, de una tradición, de una tradición, de familia patriota, revolucionaria, y David le he dado esta responsabilidad. Cuando yo era canciller, el comandante Chávez, bueno lo nombró ministro, y luego lo envió como embajador en la República Islámica de Irán. Allá se fue, hizo tremendo trabajo, déjeme decirle, en Irán. Aprendió a hablar farsi, el idioma del pueblo persa. Hablaba farsi él, y su esposa, y sus hijos. Todavía habla farsi, que hable un ratico farsi, dicen allá. Que le digas hola en farsi, por lo menos. Salam, merci, Hayley, Manu, Mocha, Karan. No, guará, pues. Puede dar los discursos en farsi, ¿verdad? Se para y da su discurso en farsi. Una vez el presidente Amanideyat se puso a hablar con él en farsi, sorprendido. Porque en unos meses aprendió. O sea, es un muchacho que se dedica al trabajo. Se dedica al trabajo. Y para esta comisión presidencial, tienen que trabajar de manera unitaria, como una llave. Luis Acuña, y David Velaje. Y David Velaje. Bueno, camarada. Yo quiero... Fíjense ustedes, venimos a celebrar. No ha sonado ni un cohete, por aquí no ha pasado Darío Vivas. Miren, camarada. Ya iniciamos el vuelo con Viasa Cumaná. Era un compromiso del gobierno de calle, que firmamos aquí. Con aviones modernos, de última generación. A precio justo. Igualmente, yo me vine manejando para dejar inaugurada la línea Bus-Cumaná. Lo último en transporte público moderno. Y ahora, transporte aéreo, transporte terrestre. Y ahora le voy a dar el pase a compañero ministro Jaimán El Trudy. Él prácticamente ha estado todo el día, de las 10 de la mañana por allá. Vamos a inaugurar. Esto fue un compromiso de hace tres meses. Vinimos aquí. Y en una de las asambleas, un grupo de una comunidad dijo, mire, presidente. El tramo de Yaguara-Cuál, Yaguara-Cuál, Santa Fe, son nueve kilómetros. No se ha terminado. Ahí mismo mandé al ministro, terminó de levantar el proyecto. Y en tres meses, hemos construido el tramo Yaguara-Cuál-Santa Fe, de la autopista Oriente, de la autopista Antonio José de Sucre. Gobierno de la eficiencia en la calle. Gobierno en la calle, eficiente. El monto de la inversión, 100 millones de bolívares, no son conchas de ajo, 100 millones de bolívares. Bueno, esta autopista, este sector de la autopista, ahí suena el primer cohetazo. Llegó Darío Viva. Va a atender a Yaguara-Cuál, Barrio Pescadores de Santa Fe, Marqués, Marqués, Nurucual, Puerto Nuevo, Barrio Cochaima y el Estadio de Santa Fe. Aquí estuve yo, no sé si hay alguien por acá, que recuerde los nacionales juveniles de béisbol de 1979. Aquí estuve yo, porque van a ser así, y que eso fue antes de ayer. Yo tenía 17 años, venía representando al Distrito Federal, los nacionales juveniles de Cumaná. Ahí había, me acuerdo, la selección del Estado Sucre era muy fuerte. Yo recuerdo en la época, por el nombre a uno de los peloteros, cuarto bate, Tiburcio se llamaba. ¿Quién de ustedes lo conoce? A Tiburcio. Cuarto bate de la selección juvenil. Es de Marihuitar, es correcto, un negro, exactamente. Un saludo a Tiburcio, todavía recuerdo. Yo recuerdo que en ese nacional me trajeron a mí a picharle, para que tú veas, en esa época estaba el comandante Chávez aquí. Y nosotros andábamos por estos caminos también, todos nosotros. Y nuestro comandante Chávez era un teniente ya revolucionario, recorriendo los caminos de la construcción de la patria que después le iba a tocar dirigir. Lo que es la vida, ¿verdad? Lo que es el cura, va para la iglesia, caballero. Yo recuerdo allí, porque había la selección del Estado en Suátegui. Y ahí me sacaron a pichar, en el octavo inning, para relevar. Estaban las bases llenas, y vino a batear Tiamo. Luis Tiamo, del Estado en Suátegui. Pero él venía de un mundial, ya tenía 18 años, era de los grandes, pues. Tenía 17 años recién cumplido. Y Luis Tiamo. Y me sacaron y yo, yo tenía buena recta. Y le lancé curva, strike. Recta dentro, strike. Y luego un slider, casi pegada en el piso, y le puso el bate. Todavía están buscando la pelota por allá, por las playas de... Honron, pero no encontraron la pelota. No encontraron la pelota. Después nosotros remontamos y ganamos. Pero duele, oye yo. Un batazo eso duele. Inolvidable, el honrón de Luis Tiamo, en el Nacional Juvenil. Así que nosotros, en gobierno de eficiencia en la calle, yo me comprometí con este proyecto de terminar el tramo Yaguaracual-Santa Fe. Y hoy puedo declarar que hemos cumplido. Adelante, Jaiman El Trudy, muéstranos todo lo que tenga que mostrar de esta obra importante para la comunidad. Adelante. Buenas noches, presidente. Muchas gracias por el pase. En efecto, acá nos encontramos con una pequeña representación representación de los responsables de lo que aquí está ocurriendo el día de hoy. Tanto los compañeros trabajadores de la obra, como los contratistas, los consejos comunales, el equipo del Ministerio de Transporte Terrestre, de la propia Gobernación del Estado, todos hemos sumado esfuerzo para, en efecto, consolidar ese compromiso del gobierno de la eficiencia de calle que usted asumiera meses atrás en su visita a Cumaná. Y es así, entonces, presidente, como, a la luz de los distintos compromisos que se adquirieron, es aquí uno de los más estructurantes que hoy estamos inaugurando. Existe un conjunto de imágenes de apoyo que tomamos en el transcurso del día para poder mostrarle al país con la luz del día, con la claridad suficiente, los detalles de la obra extraordinaria que acá estamos inaugurando. Se trata, presidente, de nueve kilómetros de vialidad que conectan la población de Santa Fe con Yaguaracual. En total, presidente, estamos esquivando 33 curvas de la troncal nueve, que es la carretera que atraviesa el oriente venezolano, desde Caracas hasta Carúpano. La troncal nueve, por cierto, presidente, como compromiso del gobierno de calle, ameritó una rehabilitación y ya también hemos finalizado dicha rehabilitación. Y, además, finalizamos la construcción de este tramo vial que va a permitir el desplazamiento de unos 10.000 vehículos por día y ahorra, simplifica el viaje en unos 25 minutos, dado la forma expresa como ahora se puede tomar este segmento de vía. Un segmento de vía que nos pone apenas a 4 kilómetros y medio del distribuidor Santa Fe, en las puertas de Cumaná, para tener ya la conexión definitiva, desde Cumaná hasta este punto, que ahora beneficia a toda la comunidad circunvecina, pero también a quienes transitan esta vía, esta arteria de vial tan importante. Presidente, hay algunos datos de interés que vale la pena destacar. El primero de ellos tiene que ver con la activación de las fuerzas del poder popular organizado. En este caso, se ha conformado una empresa de propiedad comunal a partir de la iniciativa de varios consejos comunales que aquí activan. En total hay 10 consejos comunales. Y con esa empresa de poder popular, de producción comunal, hemos nosotros, las hemos capacitado para que puedan hacer muros de gavión, es decir, son unos muros que permiten la contención de movimientos de tierra, dado que esta zona montañosa tiene muchos deslizamientos y demanda muchas intervenciones de este tipo. Bueno, la comunidad se ha capacitado, ha sido contratada para ejecutar todos los muros que se han realizado en este tramo de autopista y ahora continúan hacia la troncal 9 para garantizar la edificación de estas obras, tanto como el mantenimiento vial necesario para toda la troncal 9 y este tramo de autopista. Presidente, es el poder popular organizado, involucrándose en las grandes obras del gobierno nacional y del gobierno regional. Además, Presidente, destacar que hemos dado un tratamiento especialmente ecológico a toda la intervención que se ha hecho, porque en el fondo tenemos nosotros la bahía de Mochima y todo el Parque Nacional Mochima. La belleza escénica de este tramo de autopista no tiene parangón en todo el país, no me cabe la menor duda, claro, con sus particularidades, es la bahía de Mochima. Y dado esa belleza escénica, nosotros hemos construido un mirador turístico que es en el punto en donde nos encontramos ahora mismo detenidos, junto con la comunidad que nos acompaña, que van a poder disfrutar en toda esta amplia plazoleta que hemos construido, donde hemos habilitado, bueno, lugares para hacer parrillas, mesas, sillas, y el fondo, sobre todo, Presidente, el fondo, como le decía, tiene una belleza sin igual, porque es nada más y nada menos que Mochima, Presidente. Luego, la intervención que se ha hecho también a nivel de la restitución de la capa vegetal es muy importante porque hemos trabajado con un tratamiento de bioingeniería que permite la recomposición de la capa vegetal que ha sido intervenida para tener completamente saneada desde el punto de vista del impacto ambiental esta obra, Presidente. Es así entonces, como Presidente, podemos con su venia darle inauguración formal a este tramo de autopista y hemos propuesto la activación del bus Cumaná también desde acá, Presidente. Usted lo inauguró por allá, pero aquí hemos dispuesto un conjunto de autobuses para que sea el transporte público, colectivo, que ahora va a servir a la ciudad de Cumaná el primero que transite por estas vías que estamos inaugurando el día de hoy, Presidente. Entonces le damos la instrucción a los compañeros del bus Cumaná para que comiencen el desplazamiento de los autobuses. Y mientras las imágenes muestran este despliegue, yo me tomo un último minuto para comentarle, Presidente, que el bus Cumaná tiene 30 autobuses, que va a funcionar en tres rutas, como las que podemos apreciar acá, desde el terminal hasta el Peñón, desde el terminal del ferry hasta Brasil, y desde el terminal del ferry hasta la allanada. Es decir, Presidente, vamos a abarcar más de 168 paradas en un horario de funcionamiento desde las 6 y 30 hasta las 8 de la noche. Hemos capacitado a 64 operadores y vamos a atender al día 30 mil personas en promedio con estas unidades, Presidente. Allí tiene entonces, Presidente, la inauguración de la autopista y el desplazamiento de los buses Cumaná. Con esto retornamos con el pase, Presidente. Muchas gracias. Excelente, tremenda noticia. Miren. Mírenlo por aquí, porque en la prensa burguesa jamás lo verán. La nueva Venezuela es invisible para la burguesía. Ellos tienen su propio mundo. Además, la gran burguesía, el gran capital, tiene su propio mundo. Tienen sus propios valores. Una cosa o sus antivalores. Porque valores es lo que tiene este pueblo. El valor del trabajo. Valor del trabajo, de la honestidad. ¿Verdad? Vivir del trabajo, del esfuerzo. De verdad. Y vuelvo a poner un ejemplo y lo voy a poner todos los días hasta que se logre la justicia. Ustedes saben todo el esfuerzo que le... Aquí está el pueblo, la Unión Cívico-Militar. Un ejemplo, yo ponía ahora en... Lo colocaba. En el acto de la aviación militar bolivariana. ¿Cuánto trabaja nuestra Fuerza Armada, verdad? Ahora, cuando yo llego el almirante Avendaño, jefe de la red. Contra almirante Ríos Vento. Y todos los jefes militares, nuestra Fuerza Armada, de las milicias. Cuando uno saluda a nuestros jefes militares, ellos tienen sus protocolos de disciplina. Y dan novedades. ¿Verdad? Dan parte de lo que es su trabajo. Y cuando saludé al almirante Avendaño, bueno, me dijo todo como jefe del Oriente, ¿no? Él es el jefe de nuestra Fuerza Armada en el Oriente del país. La red y de Oriente. Son creaciones de nuestro comandante Chávez en la ley orgánica de la Fuerza Armada. Y ahora nuestra Fuerza Armada está organizada en siete regiones de defensa integral. Siete regiones del país. Oriente es una de las regiones. En cada región tenemos un comandante, o almirante o mayor general. Y cada estado del país es una zona de defensa integral. Y tenemos un comandante también de la SODI. Ellos tienen el mando de la Fuerza Armada en su región, en su zona. Y abajo de la SODI están las áreas de defensa integral, las ADI. ¿Ustedes sabían eso? Tienen que saberlo. Porque es el plan de defensa nacional para garantizar la paz y la soberanía. ¿Cuánto trabaja nuestra Fuerza Armada? En el... Parte que me daba, me decía, bueno, estamos en la ofensiva económica. Estado tal, Estado tal, Estado tal, Estado tal. Hicimos esto, conseguimos 3.000% de especulación aquí. Hicimos tal cosa, ta, ta, ta. Estamos en operaciones militares en tal sitio. Estamos con la Armada vigilando toda la fachada Caribe, toda la fachada Atlántico. Estamos detrás de un grupo narcotraficante X. Trabajo y más trabajo. Y si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, seguramente ustedes me dirán todo lo que hacen día a día, trabajando en los consejos comunales, trabajando allí donde les toca a ustedes cumplir su trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuánto cuesta a nuestros trabajadores, a nuestra clase media trabajadora, a nuestro país, a la gente que trabaja? ¿Cuánto cuesta echar para adelante a la familia, verdad? ¿Cuánto cuesta formar y educar a los hijos, cuánto cuesta, verdad? Mantener una familia allí feliz, estable, adelante. Y mientras el pueblo que trabaja, el país que trabaja, tiene valores de honestidad, de esfuerzo, de solidaridad, hay una élite, una élite que se la pasa es pensando en cómo aprovecharse del trabajo ajeno, cómo quitarle al pueblo sus riquezas, sus ahorros, su trabajo. ¿Ustedes vieron lo que pasó ayer en Valencia? Da indignación, le hierve la sangre a uno, que una persona, diputado de la burguesía, de la alta burguesía, dueño de las empresas Imeca, ustedes saben qué es la empresa Imeca, que fuimos a inspeccionarla en todo el país, y conseguimos que vendían productos vencidos, ¿ustedes sabían eso? Vendían madera venezolana, con polillas adentro, vencidas, y todo eso con sobreprecio de mil, mil quinientos por ciento. Y otros productos, muebles, etcétera, etcétera, con sobreprecio de hasta dos mil por ciento. Si este hecho es grave en cualquier comerciante o empresario, ya es grave, ¿verdad? Es grave, es más grave para alguien que tiene responsabilidades públicas como un diputado. Mucho más grave. Cuando se hizo la denuncia, ese señor se llama Miguel Cochola, cuando se hizo la denuncia, él agarró un avión y huyó para Miami. Estuvo dos semanas fuera del país. Y el día de ayer llegó, y lo estaban esperando un grupo de politiqueros de la derecha fascista. Como si fuera héroe de la patria. Lo aplaudían. Y luego salieron en veinte carros, veinte carritos, pues, salieron. Por las calles como que hubiera llegado un gran héroe de la patria al país. Cuando es un especulador, un burgués que remarcaba precios, que vendía productos vencidos, que estafaba al pueblo. ¿Ustedes creen que es un héroe de la patria, un estafador, un especulador, un burgués ladrón, un capitalista? A mí me hierve la sangre, yo les digo, de verdad. Yo veo eso y me hierve la sangre. Yo le pido máxima conciencia a todo el pueblo de Venezuela. La Venezuela que trabaja, la Venezuela patriota, la Venezuela decente, tiene que imponerse a esa minoría de ladrones. No podemos dejar que esos ladrones continúen saqueando a este pueblo. Yo no lo voy a permitir. Ahora, ellos creen que sólo el hecho de ser diputado y de ser de la oposición, ya tienen, como llaman, patente de corso para violar las leyes, especular, robar, hacer negocios turbios. Ustedes saben que eso es así, ¿verdad? Aquí hay un grupo de diputados también presentes. Ojalá la Asamblea Nacional dé un debate sobre esto con las pruebas. Yo estuve hablando con el diputado Diosdado Cabello hoy. Diputado Cabello ya tiene un expediente completo con todas las pruebas, una por una. y lo mínimo que le sale a este diputado es que la Fiscalía ejerza las acciones y pague con los delitos que ha cometido contra el pueblo trabajador. ¡A los natores dale duro! ¡A los natores dale duro! ¡A los natores dale duro! Duros que le vamos a dar a todos esos bandidos, vamos a seguir dándoles muy duros, oyeron, y yo le pido, yo le pido al pueblo de Venezuela, le pido el apoyo, sincero. Yo el viernes que viene, ahora cuando yo digo estas cosas se ponen nerviosos y como locas, cuando ustedes se ríen, como locos y como locas se ponen, las derechas fascistas se ponen como locas, mira están muy peligrosos, yo lo quiero. Compañeros y compañeras, están muy nerviosos y están muy peligrosos la derecha fascista, están inventando, quieren violencia, quieren muertos. Aquí va a seguir habiendo paz, yo voy a garantizarle la paz a este país, yo voy a protegerle la paz al pueblo de Venezuela. Se la voy a proteger, ustedes verán, se la voy a proteger, la paz al pueblo de Venezuela. Y se la vamos a proteger como sabemos nosotros, trabajando, todos los días. Fíjense ustedes, un cuarto para las once de la noche. Cuando un gobierno en este país, antes que llegara el comandante Chávez, estaba con el pueblo gobernando en una plaza pública, ejerciendo el poder y el gobierno popular, antes, ¿cuándo? Díganme ustedes. Pónganme un solo ejemplo. Mira, realmente, esto es muy motivante. Ver al pueblo de Venezuela como están ustedes, con una sonrisa. ¿Ustedes están de acuerdo que amanezcamos aquí hoy? ¡Sí! Bueno, entonces, aprobado, vamos a amanecer aquí, en gobierno de calle. Y de aquí nos vamos a comernos unas empanadas en el mercado. ¡Al amanecer! Miren, yo todas estas cosas, yo las comparto con el pueblo de Venezuela, porque el viernes estén muy atentos. El viernes, el viernes que viene, hemos hecho una evaluación de cómo va la ofensiva económica y un conjunto de acciones nuevas que hay que tomar para consolidar, para consolidar el clima económico, consolidar los precios, porque hemos logrado algo histórico que nunca en la vida se había visto en Venezuela. Hemos bajado los precios, y los precios se van a bajar, y vamos a bajar lo que aún todavía algunos comerciantes se niegan a bajar. Y el viernes, voy a anunciar un conjunto de acciones económicas complementarias, que van a favorecer aún más a todo el pueblo. ¡Pendiente para que me ayuden para que se cumplan! ¡El propio sábado deben cumplirse ese conjunto de acciones! ¡Pendiente, compatriota! Bueno, fíjense ustedes, mira, aquí nosotros tenemos un pase, ahí tenemos a Jaiman Eltrudy, quiero felicitar al ministro Jaiman Eltrudy, a todo su equipo de trabajo, a la jefa de Oriente, Maripile, al gobernador, sigamos en ese ritmo, vigilando, supervisando, para que se cumpla, cada plan que aprobemos, cada plan, ojo pelado, todo el pueblo allí, contra la orilla popular. Yo le voy a dar al ministro Iván Gil y Manuel Fernández, ellos se encuentran al final de la avenida Bermúdez, Puerto de Sucre, Cumaná, ellos están instalando y colocando en marcha la baliza satelital, satélite. Yo quisiera que ustedes, camarada Iván Gil, vamos a mantener el pase con Yaguaracual, mientras vamos a Puerto de Sucre, para que nos expliquen exactamente de qué se trata este servicio satelital, que hoy activamos para el oriente del país, para Cumaná. Adelante, Iván Gil. Chávez vive, la patria sigue. Buenas noches, presidente, gobernador, compañero David Velázquez, nos encontramos acá, mi compañera ministra Maripile Hernández, nos encontramos acá desde el Puerto Sucre, en Cumaná, haciendo otra jornada más del gobierno de eficiencia en la calle. En la primera jornada del gobierno de eficiencia en la calle, en Sucre, tuvimos una asamblea con pescadores y pescadoras del Estado Sucre. Sucre tiene la capacidad, o aporta, a nivel nacional, el 53% del pescado que consumen los venezolanos y venezolanas, tanto de pesca industrial como de pesca artesanal. Y trabajando con los pescadores, bueno, analizamos todo el circuito pesquero y todas las necesidades del sector. Entre ellas, bueno, la creación, por parte suya, presidente, del viceministerio de pesca y acuicultura, que ha venido trabajando, conjunto con Inso Pesca, en la creación de todo este sistema de protección a los pescadores y pescadoras, que recordemos, nació, gracias al presidente Chávez, precisamente una ley habilitante. La ley habilitante de pesca y acuicultura en el 2001, y luego esa ley fue mejorada en el 2008, que permitió incluso la eliminación de la pesca de arrastre, que hoy beneficia a todos estos pescadores artesanales. Me acompaña, por supuesto, el ministro Manuel Fernández, ya vamos a explicar, porque CanTV ha sido fundamental, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología fundamental en el proyecto de baliza satelital, que vamos a explicar. Me acompaña la camarada Leonor, que también, bueno, beneficiaria, acá, porque el día de hoy, mientras hemos estado haciendo la instalación, también hemos estado trabajando con los pescadores y pescadoras artesanales de Cumaná, y, bueno, hemos entregado 80 motores, como ese que vemos allí, motores fuera de borda, por más de 2 millones de bolívares, en crédito, la gran misión Agro-Venezuela. Me acompaña el presidente de Insopesca, los equipos técnicos de la CanTV, de Insopesca, del Ministerio de Agricultura. Y decíamos, instalamos el proyecto, o comenzamos, el proyecto de baliza satelital, que es un proyecto que nos va a permitir la identificación vía satélite de todas las embarcaciones pesqueras de Venezuela. Hoy hemos empezado ya, el día de hoy, con la instalación de las primeras 10 embarcaciones. Vamos a cerrar el año con 50 embarcaciones con baliza satelital instalada, y el año que viene, las 1.200 embarcaciones que ya salen a pescar. Explicando brevemente, presidente, este sistema no es más que la instalación de un GPS, un geoposicionador de satélite, en la embarcación, que nos va a permitir, le va a permitir a los técnicos de Insopesca, a los técnicos del Comando Estratégico Operacional, de la Armada, de LINEA, de todos los organismos del Estado, de la propia PDVSA, bueno, monitorear en tiempo real dónde se encuentra cada embarcación. Aquí vemos un ejemplo, que vemos acá, la embarcación denominada El Mami. Bueno, en este momento, en tiempo real, aquí vemos la ruta, dónde está pescando, dónde está faenando, en qué parte del territorio mundial, porque nosotros tenemos una flota que pesca tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Y es parte de la lucha que estamos haciendo en este momento, en el órgano superior para la defensa de la economía, contra el contrabando de combustible, para proteger a los pescadores y pescadoras, que va a permitir, bueno, monitorear. Aquí vemos, por ejemplo, en estas embarcaciones, que ya están con el sistema de baliza satelital entalada, bueno, vemos dónde están pescando y se ve la ruta de pesca y la velocidad de pesca, la cantidad de pesca, la cantidad de combustible, incluso que carga cada una de las embarcaciones. Es un sistema muy moderno, que vale la pena decir que es creación de venezolanos y venezolanas. Ha sido el 100% de esta tecnología, es tecnología software o de programación, como usted lo ha instruido, bueno, tecnología completamente nacional. Recordemos, Venezuela tiene alrededor de 1.200.000 kilómetros cuadrados de plataforma y de zona económica exclusiva, bueno, que nos va a permitir a nosotros explotar ese recurso pesquero, como lo ordenó el comandante presidente Hugo Chávez en el plan de la patria. Es decir, esta herramienta que hoy hacemos acá con tecnología nacional, desde Sucre, propuesta por los pescadores de Sucre, en asamblea en conjunto con el gobierno bolivariano, en el gobierno de Eficiencia de la Calle, hoy se pone en marcha. Yo quiero que de todas maneras, bueno, la compañera camarada Leonor Medina, nos dé sus palabras de este acto del proyecto Baliza Satelital, antes de dar la palabra al ministro Manuel Fernández, para que también nos amplíe más en el tema tecnológico. Buenas noches, señor presidente, Nicolás Maduro Moro. Hoy me siento orgullosa de tenerlo aquí en Cumaná, primogénita del continente americano, en sus 498 años de fundada. En nombre de los pescadores artesanales del Estado Sucre, y de los de Cumaná en especial, le doy las gracias por seguir impulsando este apoyo que hoy en día reciben los pescadores artesanales de parte de su gobierno y de su tren ejecutivo, que a través de fondas, fondades y sopesca, ha hecho posible que nosotros hoy en día estemos organizados en compas para tener la legalidad y seguir mejorando con esos créditos y producir para así colaborar con la economía agroalimentaria de este país. Nosotros los pescadores artesanales sabemos que el legado que nos dejó el presidente es seguir luchando para mantenernos nosotros con esta patria que nos formó y que la debemos de continuar. Agradecida estoy porque usted fue el escogido del presidente Hugo Chávez Frías y hoy seguirá cumpliendo porque nosotros los pescadores artesanales tenemos la convicción de ser agradecidos de su gobierno porque no hemos tenido un presidente como lo tuvimos y que hoy en día está en nuestros corazones como fue Hugo Chávez Frías que hoy agradecido de él porque nos dio a conocer internacionalmente con todos los países del mundo para hoy gozar nosotros de ese beneficio de comercialización que tenemos como lo son las líneas blancas que un pobre no lo podía tener señor presidente y agradecida de seguir su gestión agradecida de ese presidente por haber dado a conocer y a ver y hacer posible que muchas de las misiones hoy en día nos beneficiaran a nosotros los pobres como es la misión hijos de Venezuela madre de barrio y una muy importante como es moral y luce porque nos abrió los ojos y muchos de los pescadores que no sabían leer ni escribir hoy en día escriben y no son engañados yo aspiro y espero que los pescadores y todo el pueblo de Cumaná que hoy debe sentirse orgulloso por tenerlo presente aquí en este estado apoyemos este gobierno y apoyemos también la candidatura de David Velázquez para continuar con todo lo que debemos de tener todas las arcarrías porque no tenemos que dejarle nada ni siquiera una migaja a esos pitiyanquis que quieren posesionarse de Venezuela por ese petróleo que nosotros tenemos bueno solamente me resta decirle a usted presidente que siga con su gobierno que nosotros le apoyaremos y gracias gracias por todo el apoyo que nos ha dado gracias gracias presidente mil y una y mil gracias y a todo ese equipo que hoy han hecho posible este acto y que hoy han hecho que nosotros recibamos de manos de su gobierno estos motores que nos van a servir de mucho pidiéndole antes de retirarme que haga todo lo posible para que esa piratería marina no nos siga azotando y robándonos nuestros inseres de pesca porque por un lado nos dan los materiales y por otro lado nos los quitan de igual forma le pido que nos permita a nosotros tener a mano más barata ese lubricante para la gasolina que es el aceite somos productores yo entiendo pero estamos comprando el aceite bastante caro entonces yo le agradezco bueno que al menos también eso nos lo cumplan y sin antes no, no me quiero retirar sin decirle algo independencia y patria socialista que viva Chávez que viva Nicolás Maduro un saludo presidente a usted y al pueblo de Venezuela y a los cumaneses hoy en su 498 aniversario ese pueblo franco y sincero como vemos a la señora Leonor adelante presidente bueno aquí estamos maravillados pues y mientras Leonor estaba hablando aquí mira se pararon a aplaudir un aplauso para Leonor nuevamente para que ella pueda ver el aplauso que le dio el pueblo aquí en la plaza Bolívar de Cumaná Leonor movió pasiones hoy aquí Leonor creo que la intervención de Leonor para aquellos a buen entendedor pocas palabras la intervención de Leonor ha sido muy clara en la visión de la historia de las cosas que se hacen toda completa de los logros misiones ahora satélites precisamente Leonor este sistema satelital quien iba a pensar que nuestros pescadores iban a comenzar a disfrutar de un sistema satelital para la comunicación la localización la protección como este que hoy ponemos en funcionamiento y este sistema satelital es la base para protegerlo de algo que tú acabas de hablar de la piratería a través del comandante de la red y almirante avendaño almirante y del general en jefe comandante estratégico operacional padrino lópez vamos a preparar en toda esta zona una fuerza especial de protección a los pescadores y a todas nuestras costas especialmente contra los piratas una fuerza que incluya los cuerpos de milicianos de pescadores pescadores milicianos coordinados y unidos con la fuerza armada nacional bolivariana para combatir con todo en la unión cívico-militar y derrotar al bandidaje y los piratas ay detrás de esos piratas ustedes saben quién están ¿verdad? muchas gracias almirante y compañero Leonor igualmente en este momento le voy a pedir al ministro de la presidencia mayor general barriento y al gobernador acuña para que de manera inmediata en 24 horas ustedes me den una recomendación para el tema de los aceites como hacemos para el abastecimiento de aceites a precios justos para los pescadores y para todos los que necesitan el aceite en sus embarcaciones ¿cuál es la explicación? si somos un país que produce lo que ella mismo dice por eso eso no puede ser forma parte de lo que yo les digo la ofensiva económica ocupando el territorio por fases por fases ya yo remití yo ya remití a la al tribunal suprema de justicia la semana pasada y está en revisión la ley para establecer calcular correctamente los costos las ganancias y los precios justos de nuestro país con una ley orgánica habilitante que ya aprobé la está viendo el tribunal supremo para establecer el carácter orgánico va a ser una ley marco ordenadora ya la próxima semana el tribunal debe pronunciarse estoy seguro por el carácter que como se preparó esta ley una vez aprobada por el tribunal supremo inmediatamente al próximo día sale en gaceta oficial y yo voy a pedir el apoyo de todo el país para que esa ley se cumpla desde el primer día y distribuyamos miles de ejemplares de la ley y salgamos en una gran batalla nacional por la estabilización de la economía donde debe estar la economía la economía no es para eso para especular con los productos para saquear al que trabaja no la economía es para producir y prestar servicios en productos en servicios de diversos signos ¿verdad? tenemos que ir equilibrando la economía gobernadores los gobernadores tienen que convertirse en una fuerza económica regional ordenadora yo lamento no haber podido pasar por toda la exposición pero como llegamos un poco tarde y luego nos quedamos una hora en el aeropuerto inaugurando la ruta de Conviasa no quería seguir retardando el saludo a ustedes y el inicio del acto pero yo le dije al gobernador y le dije a las productores de tabaco que me regalaron este tabaco está preparadito esta noche no se puede porque en televisión ustedes saben está prohibido este tipo de cosas pero esto es producción nacional pues producción nacional artesanal de siglos una tradición muy del estado sucre una tradición sucrense y también pasamos por los productores de papelón un papelón de primer nivel yo hice mercado de papelón para nos llevarnos para la casa para tomar papelón con limón que es la mejor vacuna contra la gripe y contra todo pues contra la sec fíjense pero yo le acabo de decir al gobernador que le voy a dar la palabra que él recoja todos esos proyectos productivos y proyectos productivos que están ustedes todos los días amasando trabajando y cuente ustedes cuenten pero desde ya cada uno de esos proyectos productivos que van generando la nueva economía verdadera nosotros tenemos que construir una nueva economía si ustedes me preguntan a mí del plan de la patria que va a ser ley de la república me dijo Diosdado Cabello la próxima semana ley de la república hasta el 2019 plan de la patria segundo plan socialista de la nación que les parece de obligatorio cumplimiento para todos gobernadores alcalde diputados concejales pueblo de venezuela consejos comunales colectivos fuerza hermana nacional bolivariana todo el mundo si ustedes me preguntaran cual es la tarea central que debemos cumplir nosotros como pueblo pero si me preguntaran con más detalle cual es la tarea central que debo desarrollar yo como presidente para los próximos años hasta el 2019 por lo menos yo le respondería sin ningún ápice de duda la tarea central es construir una nueva economía estable productiva justa diversificada que amplíe los horizontes del crecimiento económico que estabilice del plan social del nuevo socialismo venezolano fíjense ustedes detalles importantes la economía venezolana en el tercer trimestre a pesar de la guerra económica creció 1.1% a pesar de la guerra económica de toda la burguesía especuladora especuladora y parásita algunos periódicos de la burguesía porque les arde que el país avance dice se desaceleró el crecimiento señores creció 1.1% en medio de la guerra y ponen chiquitico por ahí bajo el desempleo díganme ustedes un país capitalista del mundo de Europa donde haya bajado el desempleo en el año 2013 o Estados Unidos ah yo lo ponen chiquitico porque la guerra económica su objetivo principal era crear una crisis económica ficticia inducida si nosotros tuviéramos una crisis económica real producto de la misma economía desajuste producto de una política económica desacertada neoliberal lo primero que se afecta es el empleo se dispara el desempleo como fue en la década de los 90 a 15 18 20 25 se dispara el como se llama el el empleo informal ahí mismo aquí es al revés hoy por hoy el empleo formal en el país supera el 60% al revés de la década del 80 y el 90 y el desempleo va bajando va bajando la inflación inducida también la vamos a bajar ustedes van a ver con la autoridad de la ley con la fuerza del pueblo y con toda la ofensiva económica vamos a seguir bajando la inflación inducida la especulación el remarcaje el robo contra el pueblo ustedes van a ver entonces si ustedes me preguntan o ustedes se autopreguntan ustedes mismos en medio de tantas tareas que hacemos del plan de la patria la tarea central cohesionadora de todo este momento histórico de todo este momento histórico la tarea central principal fundamental fundamental como la quieran llamar al cual debemos dedicar todo nuestro esfuerzo es a la construcción de una nueva economía productiva y a ordenar la economía a construir un nuevo orden económico interno rumbo rumbo al socialismo a una economía productiva por eso yo le dije al gobernador Luis Acuña profesor filósofo compañero camarada constituyente pescador artesano este artesano trabaja la madera muy bien ustedes sabían él me regaló en diciembre pasado una cajita de esta para limpiar zapatos y en mi tiempo libre yo me voy a limpiar zapatos por ahí para recaudar para el fisco eso es una tarea central por eso yo le pedí a Luis Acuña gobernador compañero vamos a trabajar así nosotros tenemos formas de comunicarnos directo así por teléfono por mensajito o llamada por lo menos si yo estoy en un acto como este él me manda un mensajito de donde él esté me lo pasan y yo leo el mensajito y se lo contesto tenemos comunicación directa y ahora voy a tener comunicación directa con David Velasquez porque lo nombré presidente de la comisión de los 500 años igual que con Maripili tengo comunicación permanente entonces Maripili Luis Acuña David compañero todos la tarea central es desarrollar la economía y tenemos con que las inversiones las tengo en las manos lo que estoy esperando es por ustedes que me digan donde hay que invertir para desarrollar toda la economía popular toda la economía Luis Acuña si buenas noches presidente en nombre de todos estos compatriotas los que están más allá como vocero de ellos aquí por cierto están nuestros candidatos alcaldes de los municipios aquí al frente presidente quiero agradecerle por esta esta venida aquí a Cumaná efectivamente nosotros nos preparamos hoy para expresarle la necesidad que tenemos en Sucre de reactivar nuestra economía nosotros hemos sido de siempre un pueblo productor aquí Sucre fue de los grandes pueblos productores antes de que llegara el petróleo y hemos ido perdiendo esa condición pero nosotros tenemos un tremendo potencial nosotros somos el primer productor de cacao nacional tenemos productores artesanales de cacao con un gran potencial que requerimos de verdad allí las inversiones nosotros somos el primer productor de raíces y tubérculos del país en este momento yo le puedo decir lo siguiente presidente aquí con tecnología criolla nosotros producimos el alimento que se comen nuestros cerdos aquí en Sucre no tenemos necesidad de estarlo comprando a las transnacionales y ya la gente ha vuelto porque puede comprar esos productos económicos tener el cochinito que tiene todo todo campesino en el patio de su casa son economías que nosotros podemos rescatar el tabaco que se produce en Sucre es tabaco solo para importación de lo mejor usted va a competencias internacionales con el tabaco que producen nuestras tabaqueras y el tabaco de Sucre le gana a cualquier otro tabaco nada más nada como dicen por ahí entonces que es lo que nosotros necesitamos presidente producir el tabaco en Sucre sembrar más tabaco en Sucre necesitamos vamos a darle que hace falta si están los tabacaleros están los sembradores tenemos la tradición bueno vamos a darle porque yo tengo el dinero para la inversión vamos a avanzar acelerado es lo que yo te digo querido hermano gobernador Luis Acuña Maripili Maripili me dice que tiene 200 proyectos recogidos en todo el oriente compañeros en el estado Sucre nada más es lo que le digo escúcheme por favor esto no es un discurso que yo estoy dando escúcheme pónganselo aquí en el centro aquí en lo que llaman los hindúes aquí en el tercer ojo grábenselo ahí camaradas si ustedes se preguntan hoy noviembre 2013 viendo el futuro el horizonte hasta el 2019 2020 en medio de todas las tareas que debemos cumplir de carácter político social cultural electoral nacional internacional como decía Leonor Chávez fue quien nos hizo conocer y querer en el mundo en medio de todas las tareas que nos toca cumplir cuál es la tarea cohesionadora que cohesiona todo que garantiza el todo del resto de esta década segunda década del siglo XXI para garantizar el socialismo venezolano yo les digo grábenselo pero concéntrense a trabajar en eso gobernador es la construcción de la nueva economía productiva socialista es eso no es un discurso que yo les estoy dando les estoy diciendo lo que es la valoración que yo tengo de lo que debe ser la tarea central de nuestra patria ustedes creen que es magia lo que hicimos hace dos semanas la ofensiva económica no es magia es que lo que está oprimiendo al pueblo es que lo que está impidiendo que avance el país hacia un estadio superior de desarrollo es la guerra económica del capital del capitalismo especulativo contra el pueblo y cuando nosotros nos fuimos encima de ese capitalismo especulativo ustedes van ustedes ven como explotó una fuerza de alegría de ánimo en la gente así es que es dice la gente vámonos por ahí claro que sí la nueva economía productiva por lo menos el viernes bueno el viernes lo explicaré no voy a adelantar nada son chismosos no no podemos permitir por ejemplo lo que se da en no sé cuántos centros comerciales y comercio fíjense lo que hemos detectado a una arrendatario no sé Luz Mujica Company por ejemplo le toca Luz de pronto ella monta un comercio centro comercial X o un local y allí vende carteras zapatos algunas cosas bueno le cobran varios ojos de la cara nosotros descubrimos en un Zambil el sábado un local de 70 metros cuadrados le cobraban a ese comerciante 136 mil bolívares mensuales quien paga esa renta al final ustedes saben quien yo les voy a decir quien lo paga el pueblo consumidor en primer lugar trabajador porque cuanto cuesta usted unos realitos para ir a comprarse allá y cuando ustedes terminen de pagar una factura con 2000% de sobreprecio le chuparon ya la sangre a usted que trabaja la segunda sangre que se chupan es la de los trabajadores de ese comercio que todos ganan el mínimo y tienen varices no se cuantas cosas están parados pasando trabajo y hambre la tercera sangre que se chupan es la del compatriota que montó ese comercio que tiene que parir final de mes hasta el último bolivarito para pagarle al chupasangre dueño del centro comercial o del comercio como se llama eso capitalismo usurero ladronaje eso se llama economía eso se llama humanismo eso es un estafador eso es un ladrón pero además conseguimos en otros comercios además que si la persona Luz Mujica Company por ejemplo de pronto no puede pagar le toca pagar la mensualidad el 25 de noviembre y no pudo viene y le ponen una llamada penalidad y en algunos contratos que hemos conseguido la penalidad es en dólares entonces tiene que pagar en dólares ¿qué país es este? ¿ah? eso no lo podemos aceptar y eso lo estamos descubriendo apenas en las primeras de cambio como se dice empezandito pues como dice un amigo mío empezandito ¿no? pero además descubrimos en tercer lugar que ustedes saben la máquina registradora ¿no? la máquina registradora está conectada de los 600 negocios del centro comercial gigantesco X a la oficina del dueño del centro comercial y cuando llega a un porcentaje de ventas a partir de ahí le cobran el 10 o el 20% como que el dueño de ese centro comercial fuera el gobierno paralelo del país o un estado paralelo y le cobrara impuestos a la ganancia de ese comerciante que lo que hace es largar el forro para trabajar y medio pagar unos sueldos y tener algún dinerito para su familia ¿puedo yo permitir esto? ¿podemos permitir nosotros esto? prepárense para el viernes pues porque como esto vamos a tomar medidas a fondo y después no me digan que no lo dije no va a haber arrepentimiento después no vaya a salir la MUT a decir que es persecución política no vaya a salir Ramón Guillermo Ebeledo no vaya a salir Ramón Jalú no vaya a salir el parásito de Miranda no vaya a salir el trono no vaya a salir la pelucona a decir que yo soy un dictador no yo lo que soy es un protector un justiciero presidente justiciero que voy a proteger al pueblo no voy a dejar que sigan estas expresiones de capitalismo quiero felicitar quiero felicitar a los comerciantes a ustedes a todos los trabajadores comenzamos el registro único y nuevo de pequeños y medianos comerciantes para protegerlo porque al final compatriota quizás ustedes cuando lleguen a un comercio de estos de pronto cuando salen con la rabia justificada miran mal a los Mujica Company puede ser que la miren mal pero ellas están bien víctimas a ellas la están saqueando igual que a nosotros lo que pasa es que ella termina siendo o ellos el último eslabón de una cadena de atraco capitalista es el que le cobra el precio final pero al final tiene pegado también acá los colmillos del vampiro del capitalismo chupándose se chupan la sangre del que trabaja se chupan la sangre de la clase media que trabaja del trabajador del obrero se chupan la sangre del que trabaja ahí y se chupan la sangre al final el tubito de la sangre le llega por la vía del comerciante que también es explotado también es oprimido también es saqueado esa es la verdad por eso yo quiero que todo gobernador gobernador camarada querido constituyente camarada y profesor y filósofo yo quiero que todos coloquemos enfoquemos como quien enfoca una mira enfoquemos correctamente allí la tarea principal de los próximos cinco seis siete y diez años que es desarrollar una nueva economía productiva si nosotros lo logramos como lo vamos a lograr le abriremos campo a todos los demás al socialismo en lo social al socialismo en lo político al socialismo en lo espiritual al socialismo en lo material a todos le abriremos campo si ustedes nos preguntaran lo mismo en el año noventa y nueve la respuesta hubiera sido cuál es la tarea principal en el año noventa y ocho noventa y nueve pasado era política era empezar la revolución política romper las cadenas lanzar el proceso constituyente si ustedes nos preguntaran en el dos mil tres después de derrotar los golpes de estado cuál era la tarea principal era social era enseñar a leer y escribir a nuestro pueblo era traer la salud la educación el derecho a la alimentación la cultura la vivienda y lo logramos logramos la revolución política logramos la revolución social ahora logremos la revolución económica para consolidar el socialismo del siglo XXI esa es la gran tarea no tengamos duda de eso pongámonos en eso todos los días maripilio en oriente tú eres la responsable del oriente del país de que esto despegue y florezca la economía del oriente del país y usted camarada es responsable del estado sucre y David Velázquez como presidente de la comisión presidencial es responsable de Cumaná vamos a unir fuerza vamos a unir esfuerzo bueno compatriota yo quiero saludar también a los diputados nacionales porque quiero agradecerle a los diputados de verdad desde mi corazón quiero agradecerle porque ustedes se batieron como los buenos y aprobaron los poderes habilitantes que hoy nos están permitiendo avanzar Erick Mago Hernán Núñez Algencio Monasterio Amanda Jiménez Gloria Villegas Vianora Figueroa gracias diputados diputadas mucha fuerza cuente conmigo para seguir avanzando que viva la mayoría bolivariana en la asamblea nacional para que usted vea lo importante de tener la asamblea nacional imagínese que no tuviéramos la asamblea nacional mayoritaria el sabotaje llegara al máximo no podrían parar jamás la revolución porque esta revolución no la vamos a poder parar jamás jamás la pararán bueno camarada yo quiero ya antes de que empiece la recta final de esta jornada hasta las 6 de la mañana yo quiero yo quiero el gobernador Maripili y el presidente de la comisión de los 500 años de ahí Velázquez me han propuesto un conjunto de obras para Cumaná que yo quiero evaluar con ustedes en esta asamblea y si es posible dejarlas aprobadas para que arranquen ya en primer lugar para los 500 años de Cumaná me propone el gobernador y David Velázquez la construcción de un gran complejo de centro de convenciones y cultura de Cumaná que sea un centro para convenciones internacionales nacionales para la cultura conciertos teatros para la vida cultural para exposiciones comerciales expoferias para los artesanos cultores del estado centro de convenciones y cultura de Cumaná 500 años propuesto por el gobernador y David Velázquez aprobado vamos a echarle pierna a este proyecto con fuerza cuenten ustedes con este proyecto en segundo lugar hemos estado hablando en varias oportunidades con Luis Acuña gobernador de la necesidad de construir un nuevo mercado de la economía informal para Cumaná se ha levantado un proyecto que tiene un costo de 200 millones de bolívares yo quiero decir que le estoy aprobando en este momento los primeros 100 millones de bolívares para iniciar la construcción del nuevo mercado de la economía informal para que ustedes trabajen así 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 Sucre Maduro te ama mira todavía falta el minuto del abrazo vamos a hacer estos anuncios y nos lanzamos el minuto del abrazo ¿Están de acuerdo? Igualmente hay un proyecto completo ya levantado y se me ha pedido desde la estancia, se me ha pedido desde... Claro, ya vamos para allá, pero se me ha pedido aprobar los recursos en PDVSA, la estancia, para el proyecto integral de rehabilitación del casco histórico de Comaná, que es una joya de la humanidad. Y vamos a buscar la declaratoria del patrimonio de la UNESCO, así que este proyecto está aprobado a la recuperación y rehabilitación integral del casco histórico de Comaná, desde ya, aquí el palacio este que quemaron, un bandido que pasó por aquí, ¿verdad? Tal Ramón, y después salió volando, y luego me están pidiendo 50 millones de bolívares para la rehabilitación integral de los quirófanos del hospital Antonio Patricio Alcalá de Comaná. Yo quiero aprobar esto de manera especial para Comaná, pero quiero que Maripili se convierta en la vigilante de estos recursos junto al gobernador, y venga muy pronto Francisco Armada para arrancar con fuerza esa recuperación, la recuperación del hospital de manera integral. Bueno, compatriota, son las once y media de la noche, todavía tengo una reunión, esperándome en Miraflores, con todos los gobernadores del país, porque estamos, miren, allá están en Miraflores, no sé si abre una cámara para hacer un pase, pero... En Miraflores hay una reunión especial para que sepan, de todos los gobernadores y jefes de todos los estados, excepto Sucre que está conmigo aquí, porque... Quiero decirles algo, día por día, noche por noche, de aquí al 8 de diciembre, y el 9 de diciembre, hemos conformado un comando especial que está compuesto con la presencia de todos los gobernadores y gobernadoras que trabajan en el país, y de un jefe por cada estado. Ese comando especial que he conformado, tiene dos objetivos. Uno, garantizar la victoria de la revolución bolivariana en todo el país el 8 de diciembre, y dos, derrotar todos los planes de violencia de los grupos de derecha, municipio por municipio. Y estamos revisando el mapa completo, miren que a nosotros nadie nos va a agarrar sorprendidos, nadie. Ya ellos fracasaron, pero no nos confiemos. Ellos fracasaron el sábado pasado, que vamos a incendiar el país, 335 municipios, no movieron ni 15. Pero no nos confiemos, hay mucho odio en el fascismo venezolano, mucho odio, tan descompuestos los fascistas, tan desesperados. Ellos olfatean que les viene por el pecho una derrota contundente por parte del pueblo de Venezuela. Lo olfatean. Nadie se confía. Sigamos el ritmo de trabajo todos los días, todos los días. La compañera me dijo, lo de Barrio Nuevo, bueno, yo le digo lo siguiente. Compañero, gobernador, defina usted, si no lo tiene todavía, me imagino que sí lo tiene, dígame cuántos corredores hay en el Estado Sucre, y pronto vuelvo a activar los corredores de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Considerenlo aprobado. Bueno, camarada, un gran abrazo a todos. ¡Chávez vive! ¡Que viva Cumaná! ¡Que viva! ¡Que viva Antonio José de Sucre! ¡Que viva! ¡Que viva el Estado Sucre! ¡Que viva el Oriente! ¡Que viva! ¡Que Dios bendiga Cumaná! ¡Que Dios bendiga Sucre! Muchas gracias. Buenas noches. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva! Y han sido las palabras del presidente Nicolás Maduro desde aquí, desde Cumaná, cuando se cumplen 498 años de la fundación de esta importante ciudad del Oriente venezolano. Fuegos artificiales y una gran algarabía en medio de esta celebración tan importante que se está haciendo el día de hoy. Varios anuncios importantísimos, entre los que destaca, por supuesto, el hecho de que se construirá un mercado para la economía comunal, además de la aprobación de recursos que van a permitir restablecer el casco histórico de Cumaná para buscar la declaratoria de patrimonio de la UNESCO, de la humanidad. Y también llamó a diseñar los corredores respectivos justamente para diseñar los planes del plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, aquí en Cumaná, que está próximo entonces a cumplir... Bien, agradecemos a nuestro compañero Jesús Manzanares desde el Estado Sucre, despliegue el gobierno de eficiencia en la calle, dando respuesta a los compromisos adquiridos por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro. Recordamos, en las próximas horas, el mismo mandatario nacional anunció que va a sostener una reunión con todos los gobernadores del país. Nosotros estaremos muy atentos para llevarles los detalles de esta información. Información.